¿Cuál es la actitud de los jugadores? No hay otra manera, ya lo dije ayer que iba a sacar el mejor equipo posible y así ha sido, no obstante y viendo además también cómo estaba el césped, sabíamos que con el paso de los minutos se iba a poner complicado, entonces sabíamos que teníamos que aprovechar los primeros minutos y lo hemos hecho, pero ya te digo, contento porque sobre todo además hasta el final hemos insistido, hemos apretado, nos hemos puesto para jugar, lo hemos hecho, hemos seguido generando ocasiones y bueno, y es la mejor noticia, un poquito la actitud, el respeto que hemos demostrado no solo a nuestro club sino también al rival y la verdad es que contento. Nober, buenas noches, seguimos en la Copa y además con un gran resultado. Sí, la verdad que muy contentos de poder sacar el partido, hemos estado viendo a los otros rivales, resultados muy ajustados, prórrogas, sabíamos que iba a ser difícil, que el campo no estaba en las mejores condiciones, pero bueno, no queríamos buscar excusas, queríamos ir a por el partido como hacemos siempre, creo que hemos tenido una actitud muy buena, por suerte nos hemos podido adelantar bastante pronto y bueno, creo que ha ido todo bastante bien y la verdad que muy contento por la victoria. El equipo no se relaja en la Copa y se ha mostrado sólido. Sí, creo que si algo tenemos es ambición, que todos queremos ir a más, que no nos relajamos y bueno, creo que se está viendo y la verdad que hay que seguir así, seguir trabajando en los entrenos para que luego lleguen todos los partidos y poder afrontarlos de la mejor manera. Y prepararse porque la Liga está a la vuelta de la esquina. Eso es, ya tenemos ganas de que vuelva, bueno, ya hemos vuelto de partido oficial, la verdad que muchas ganas de que vuelva a empezar todo y nada, con ganas de poder seguir entrenando, mejorando y seguir sumando a minutos.